El escultor de la Piedra Ugomanga en el Perú le conocen a este material con el nombre de Piedra Ugomanga porque en esa zona únicamente la cantera existe, pero científicamente lo conocen con alabastro, que es un material tan especial que se ha traído para la hermana país de Chile. La Piedra Ugomanga Primero, me voy a la cantera, de la cantera extraigo la materia prima, de lo cual selecciono. Después de seleccionar el carreo, carreo que dicen otras palabras, lleválo, otra jadalo al taller, ya en el taller ya almaceno y agarro una roca, y de lo cual ya veo qué trabajo voy a empezar a trabajar. En ahí podemos hacer un sinicero, una jabonera, una servilletera, un frutero. O sea que hay muchas cosas para decorar la casa con la Piedra Ugomanga. Esta pieza se conoce como el amor serrano. Nosotros diseñamos la mayor parte por medio del sueño. Muchas veces nosotros soñamos unos trabajos muy especiales o raros, y asignatemente al estar agarramos un lápiz y un papel, empezamos a diseñarlos y esa función nosotros creamos el arte. Ser artista nace, no se hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!